Veo que usted es coordinadora y conoce mucho el tema rural. Y pues la idea es que sí que podamos intercambiar esas experiencias, esos programas, esos proyectos que tenemos tanto nosotros como ustedes. Y que ustedes ganen y nosotros también. La transferencia de conocimiento va en doble vía y esa es como la idea. Nosotros tenemos unos programas muy interesantes que me imagino que usted los va a visitar. Estuvimos aquí el año, no este año, como hace tres meses, la UNESCO. Estuvo con una delegación de varios países y entonces fueron y conocieron los programas. Nosotros nos hemos priorizado mucho la educación rural, también que somos rurales. Y no solamente eso, sino que hemos logrado tener recursos para poder mejorar la calidad en el tema con innovación. El sector rural. Y es como para una forma de cerrar brechas, ¿no? Brechas sociales que es fundamental. Gracias.